El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados beniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Cuando yo entré aquí a Montemaría, Misioneros de Jesús y de María, fue un proceso muy interesante el tiempo que he ido descubriendo las cosas. Hay formas de hacer un trabajo, una actividad, y cuando uno entra, pues se le enseña a obedecer y hacer las cosas de acuerdo a la autoridad. Yo llegué a pensar que la forma correcta era siempre la de la autoridad. Y así trataba yo de hacerlo. Hasta que después descubrí que, pues tiene que ver también con la personalidad. Y que en un momento dado, tú podrías hacerlo de otra manera, siempre y cuando no se salga de los lineamientos, de los mandamientos, de las constituciones de la comunidad. Entonces, esto me dio una perspectiva muy interesante que hay muchas formas en las cuales podemos hacer el bien. Claro, depende de la personalidad, depende del gusto, pero la intención y el objetivo es lo importante. Claro, el fin no justifica los medios. Pero el problema es cuando queremos hacer las cosas ni siquiera para hacer el bien y ni siquiera respetando las normas, los mandamientos, los preceptos, los principios que se rigen en un ambiente cristiano. Y ahí es cuando ya las cosas ya no van a funcionar. Esto a veces tarda uno en entenderlo toda una vida. Y lo va entendiendo ya cuando uno a veces está muy grande, se está muriendo. Pero hay gente que llega a entenderlo desde muy temprana edad y empieza a vivir o trata de ir viviendo estos preceptos, estos mandamientos, esta forma de vida que puede ayudar y va a llevarnos a un proceso de madurez, a un proceso de fortalecimiento, tanto físico, espiritual, mental y sentimental. El problema es cuando no vivimos así. Y obviamente, pues vienen los problemas, los problemas cuando son problemas y se convierten en crisis, esto yo lo meditaba el día de ayer. Cuando hay un problema y se convierte en crisis, significa que tienes un serio problema. Porque la crisis significa no sabes quién eres o no sabes qué hacer o qué dirección tomar y esto te genera un cuestionamiento hacia Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? O un cuestionamiento con la vida. Ya no quiero vivir, ¿para qué sigo echándole ganas? Caigo en depresión, caigo en el sinsentido. Y esto es cuando yo le digo a la gente que la crisis es como la señal que tiene el cuerpo para decirte que tienes un problema. ¿Cuál es la señal que normalmente el cuerpo utiliza para decirte estoy enfermo, tengo un problema? ¿Cuál es? Ese es uno, pero lo más común, el dolor. ¿Qué pasa con el dolor? Te está diciendo, algo no está funcionando bien, algo está mal. Y si tú ignoras el dolor, puedes poner en peligro tu vida, ¿sí o no? Hay personas que, por ejemplo, como médico me tocaba, de que traían dolor en el abdomen y no faltaba quien se autorrecetara o fuera recetado por cualquiera y dice, tómate esta píldora para el dolor, esta pastilla para el dolor. Y tal vez le quitaban el dolor, pero no le quitaban el problema. Y lo más común de esto es la apendicitis. Cuando una persona tiene apendicitis y le das algo para quitarle el dolor, le quitas el dolor, pero el apéndice sigue inflamando y llega un momento en que explota y mata a la persona. Bueno, la crisis que normalmente tenemos es el detector para decirte, no estás viviendo de acuerdo a los preceptos y mandamientos, de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso caes en crisis. Pero cuando tú vives de acuerdo a lo que Dios te pide, vas a tener el mismo problema, pero no caes en crisis. No sé si me doy a entender. Voy a poner un planteamiento. Se muere un ser querido. Cuando no tienes bien claro lo que es vivir los mandamientos, los preceptos, las normas, que ya están mucho más claras para nosotros como cristianos que para el pueblo judío, que es la primera lectura, cuando Moisés les habla al pueblo en nombre de Dios y les dice, cumplan estos mandamientos, cumplan estos preceptos, les irá bien, recibirán la bendición de la tierra, o sea, la tierra prometida, que al final de cuentas, ¿qué representa la tierra prometida? La bendición de Dios. Cúmplanlos y les va a ir bien. Pero no estaban a veces todavía muy claros. Por eso viene nuestro Señor Jesucristo. Y ya vividos en la persona de Jesús, con una claridad, con un amor, con una fuerza, nos enseña cómo vivirlos. A eso vino Jesús, a enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios, para que no sigamos viviendo como hijos de la fregada, o hijos de la guayaba, o de la tostada, o de quién sabe qué más. Pero no vivimos como hijos de Dios, porque no estamos entendiendo los preceptos, los mandamientos, que al final se identiza en dos, amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. O amar a tu prójimo como Dios nos ama. A mí me gusta más eso, porque implica más. Pero, ¿qué sucede? Entonces, cuando tú caes en la crisis, quiere decir, que durante mucho tiempo, o en algún momento de tu caminar, no viviste lo que Dios te pedía. Y por eso, entonces dices, empiezas a cuestionar, empiezas a renegar, empiezas a enojarte con Dios, enojarte con la vida, enojarte con medio mundo, enojarte contigo mismo, y es cuando caemos en la depresión, o en el sinsentido, y hay gente que cae hasta en el suicidio. ¿Por qué? Porque la crisis es un detector para decirte, no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada más. Hay gente que puede vivir así toda su vida, pero tarde o temprano, al final de su existencia, terminan en una crisis. Porque no encuentran el sentido a todo lo que vivieron. Se sostuvieron por muchos años en el placer, en el tener, en el dinero, en tantas cosas, y cuando ya no tienen eso, pues caen en esas crisis. Y en cambio, cuando hay una persona que ha aprendido a vivir, que ha aprendido a amar y hacer suyo, los mandamientos, en todos los ámbitos, y lo que el Señor nos enseña, va a tener las mismas experiencias, pero tiene la paz. Ok, tengo este problema, lo puedo solucionar adelante, si no, me va a doler, claro que me va a doler, pero no le tengo miedo al dolor, sigo adelante, sigo caminando. Pero cuando estoy en la crisis, no, ya no me quiero mover porque me duele. Ahorita tenemos unos americanos que vienen, venían cada año, habían dejado de venir, y vinieron este, esta semana. Son jóvenes sanos, son jóvenes, a pesar de ser americanos, y todos están ya en la universidad, muy sanos, muy, muy bellos, pero no de mucha actividad física. Entonces, pues empezaron el lunes, y ayer martes, y hoy en la mañana que estábamos desayunando, parecían como viejitas, así como, ay, no me puedo mover, no me puedo, ¿por qué? Porque su cuerpo no está acostumbrado a la actividad física. Y estábamos desayunando, y Brian, estaba con su hija, Nicole, y estaba ahí, como, ay, me duele, y ya le estaba dando su masajito para calmarle un poquito el dolor del cuerpo, porque no están acostumbrados a esa actividad física. Pero, no se amedrentan, y están continuando, trabuitas están ahí, dándole a pico y a la pala, a pesar del dolor físico. O sea, eso, por ejemplo, lo que hace un deportista, un verdadero deportista, cuando empieza a ser deportista, no crean que ya, de repente, pone a correrse, no, tiene que pasar por el proceso del dolor, porque sus músculos no estaban acostumbrados, y dice, ay, como los de fin de semana, no, deportistas de fin de semana, se ponen sus pan, y se ponen a correr mucho, y hacen mucho ejercicio, o sea, no lo hacen gradual, y se ponen a darle duro sábado y domingo, y el lunes, ay, no, porque me duele todo el cuerpo, ya no lo hacen. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo, o sea, cuando vamos a enfrentar una realidad, esperen dolor, esperen problemas, pero si yo no estoy bien construido, con los mandamientos, con los preceptos, pues ahí es cuando muchos de nosotros, como dice mi mamá, es donde la puerca torció el rabo, ¿sí? donde las cosas ya no son iguales, entonces, cuando un buen cristiano entiende la importancia de vivir en los mandamientos, en los principios, en la capacidad de amar, en la capacidad de perdonar, y sabe que esto va a generar y va a enfrentar situaciones muy dolorosas, pero se mantiene firme, entonces, tiene una solidez, fíjense lo que nos dice la primera lectura, dice, en aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos, que te enseño, escucha, haz los tuyos, vívelos, cuando me ha tocado hablar sobre la oración, y lo he repetido muchas veces, constantemente en los programas o en las clases, disque clases que doy, me gusta hacer mucho énfasis en la oración, la oración tiene ocho pasos para poderse vivir, estos ocho pasos nos hacen ir creciendo, primer paso, saber que Dios habla, y creo que ustedes me van a entender muy bien, cuando estaban enamoradas, ¿se acuerdan? hace muchos años, cuando así su corazón latía como burro sin mecate, y estaban esperando la carta o la llamada a teléfono, porque en nuestro tiempo no había ni correo electrónico ni celular, solamente señales de humo, y estaban esperando esa llamada del novio, del ser querido, estabas así atento, me acuerdo de mi hermana que tenía su novio, y pues estaba esperando la llamada y nosotros quedamos medio mulas, sabíamos que contestábamos antes que ella, ah no, no, que no es, y le colgaban, mi hermana se ponía así como que, porque estaba esperando la llamada de su novio, ahora imagínate saber que Dios te va a hablar, y Dios te habla todos los días, y tú, mandé, en la vil babas, o sea, perdón, se entraba en otras cosas, oyendo otras cosas, pues como vas a poder entender, y por eso mi querido Moisés dice, ahora Israel escucha, escucha, entonces saber que Dios habla, entonces si Dios habla que tengo que hacer yo, escuchar, escuchar, ok, Dios habla, yo escucho, cuando yo escucho que va a pasar, viene un cambio en mi, se llama conversión, yo me convierto, cambio de dirección, voy caminando, voy caminando, y de repente mi mamá me llama, oye Jorge, ¿qué pasó mamá? Cambio de dirección, porque Dios me está llamando, y me lleva por otro camino al que yo estaba llevando, entonces, Dios habla, yo escucho, yo me convierto, entonces mi mamá me dice, oye Jorge, necesito papel del baño, porque ya no tengo, pues ordenes jefa, y hay que ir a comprarle papel del baño a mi mamá, entonces, ¿cuál es el cuarto? Yo obedezco, yo obedezco, pero esta obediencia es bonita porque se siente así como que, cuando se va a un retiro, cuando se tiene algo así, emocionante, ay sí, sí, y salen los jóvenes, salen los matrimonios de un retiro, dispuestos a obedecer, porque se siente bonito, pero eso no dura mucho, Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, pero llega un momento en que se me pide algo que ya no me agrada, o que no estoy de acuerdo, entonces, ¿qué viene? Yo rebuzno, digo, yo rezongo, ¿sí o no? ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿y por qué no mi hermano? Dios mío, ¿por qué me mandas esto a mí? Yo rezongo, y yo me gusta poner dos ejemplos bíblicos, de personajes que rezongaron a Dios, o cuestionaron a Dios, uno fue Abraham, Dios le había prometido ser padre de una gran nación, y ya habían pasado, Dios lo llamó a los 75 años, ¿saben a qué edad tuvo a Isaac? A los 100 años, y en uno de esos lapsos, pues ya veía a Abraham que ya marruguito, decía, Señor, pues ¿sabes qué? me va a heredar uno de mis criados, porque, pues no veo claro, está cuestionando a Dios, y todavía le dice, no, vas a ser padre de una gran nación, y Abraham le creyó, pero, cuestionó, y el segundo personaje, que es mi preferido, de toda la Biblia, la Virgen María, vas a ser madre del Salvador, perdón, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? ¿está cuestionando? ¿sí o no? entonces, pero muchos nos quedamos ahí, muchos nos quedamos en ¿por qué yo? ¿por qué yo esto? ¿por qué yo otro? pero no, no me estoy de acuerdo, no me gusta, yo escucho, yo, no, Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo, yo cuestiono, y viene la sexta, que es, yo me someto, ¿qué significa someterse? estar bajo la protección, no entiendo, no comprendo, pero confío en ti, y voy a hacer lo que tú me pidas, aunque me cueste la vida, entonces, ay padre, entonces, yo me someto, estoy sometido, a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos, preceptos y normas, si yo me someto, va a ser doloroso, no vas a, no vas a recibir, reconocimiento de la gente, no te van a aplaudir, no van a ver lo que tú estás haciendo, incluso, vas a sufrir injusticia, vas a sufrir, este, mucho, muchas situaciones, de dolor, ¿por qué? porque tú estás haciendo la voluntad de Dios, pero tú confías, tú te abandonas, entonces, yo me someto, y cuando yo me someto, entonces, Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo cuestiono, Dios habla, yo escucho, yo me someto, yo obedezco, yo cuestiono, yo me someto, sí, yo me someto, y entonces, cuando yo me someto, viene el otro, ¿cuál es? Yo sirvo, o sea, si ya estoy, entonces, todo lo que yo vivo, ya no tiene otro sentido, más que, agradar a Dios, hay una frase, que oí, me encantó mucho, haz, lo que Dios quiere, y ama, lo que Dios, te hace hacer, y ese es el secreto, de la felicidad, haz, lo que Dios, quiere, y ama, lo que Dios hace, ya con eso, eres feliz, claro, para esto, pues hay que estar, viviendo esa relación, con Dios, entonces, yo sirvo, sería el séptimo paso, estoy hablando, de la oración, y luego, el último, yo me uno, a la divina voluntad, ya no quiero, otra cosa, más que hacer, lo que Dios, quiere que yo haga, vivir en el reino, de la divina, la verdadera oración, me lleva, no a ver, que Dios, lo que Dios, puede hacer, por mí, sino, que es lo que yo, puedo hacer, por Dios, desde mi enfermedad, o desde mi, situación dolorosa, no la quiero, pero, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy trabajando, para Dios, yo me uno a Dios, como Jesús, Él se unió, a la divina voluntad, y vivió, la entrega, completa y total, de su vida, para hacer la divina voluntad, y que obtuvo, para nosotros, la salvación, y muchos de nosotros, buscamos, que nuestros seres queridos, no sufran, que les vaya bien, no, busca que se salven, busca primero, el reino de Dios, y su justicia, y lo demás, ¿y por qué nos quedamos, con la añadidura? Y andamos, mendigando, la añadidura, el no sufrir, el que se me cure, esta dolencia, el que se me arregle, este problema, y ahí es donde Satanás, nos da tole, con el dedo, Satanás nos hace, así mira, se embarra, el dedo de atole, y ya te lleva así, como a los pobres niños, yo digo que eso es un fraude, todo niño, debe de mandar a su mamá, cuando crezca, con los mugrosos chupones, ¿qué le están dando al niño? y el pobre niño está, chupando y chupando, no succiona nada, nada más me lo están engañando, y le quitas el chupón, y meten el chupón, pero bueno, ese es el mayor engaño, que le hacen a los pobres niños, yo voy a demandar a las mamás, tramposas, engañadoras, por eso nacemos tan traumados, míranme a mí, como estoy todo traumado, voy a demandar a mi mamá, entonces, ay Dios mío, las cosas que uno dice, entonces, cuando yo aprenda, a vivir, escuchando, y cuando escucho los preceptos, es porque estoy viviendo, todo este proceso, entonces estoy preparado, para enfrentar, lo que sea, que estás enfermo, trata de curarte, haz todo, de acuerdo a los, a los preceptos, de acuerdo a lo que es correcto, no vayas a que te hagan una limpia, no vayas a la, santa muerte, para que te solucione, porque ya te estás saliendo, de los preceptos, ya te estás saliendo, del camino, hacia Dios, pero mientras que se pueda, ah, que quien sea, pues que miren, por ejemplo, yo ahorita en la mañana, fui a que me enderezaran, la conciencia, digo la columna, estoy yendo con un señor, que fue mi mamá, porque no sé si se acuerdan, mi mamá caminaba así, toda tururú, que ya no podía, la pobre, traía un dolor de, 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 de que era, de cadera, o yo no sé que era, y entonces, pues la llevé con un doctor, la llevé con otro doctor, la llevé con otro doctor, y una señora me dice, padre, llévela con este señor, pues voy a, y miren, gracias a Dios, se le calmó el dolor, y ahorita ya la viejita, ya no le para, ya anda para arriba y para abajo, y yo ahorita también fui, porque traigo problemas en la rodilla, traigo problemas en la espalda, es defectos de fabricación, que ya, quiero demandar a mi mamá, porque no me hizo con amor, si, 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 yo soy el único que tiene defectos de nacimiento, si, todos mis hermanos, tan feos, pero, tan bien, bien formaditos, y yo, pues, no estoy tan completo, entonces, entonces, tengo que cuidar mi cuerpo, si, pero, en lo que es correcto, si ya después, no se puede, y estoy padeciendo ya por la edad, o por lo que ustedes quieran, bueno señor, utilizo mi enfermedad, para ganar almas, porque estoy unido a ti, en la divina voluntad, y lo que me hace ser cristiano, lo que me hace ser católico, es hacer mío, el proyecto de Dios, porque muchos piensan, que son católicos nada más, porque vienen a misa, porque le rezan, porque se confiesan, porque comulgan, eso es parte de, pero lo que me hace ser católico, es, me uno, al, a la meta, de Dios, que todos lleguemos un día, a su presencia, pero cuando el católico, no tiene esto en mente, no tiene esto como meta, pues obviamente, va a estar pensando solamente, para el mismo, y ahí es cuando ya no, estamos preparándonos, entonces, dice, el texto, ahora Israel, escucha los mandatos, y preceptos, que te enseño, para que los pongas, en práctica, no para que los tengas adornados, la forma de vivir, nuestra fe, es, practicándola, no sabiendo, nada más, de memoria, hay que poner, por hecho, lo que se va aprendiendo, y al principio, nos va a costar, hay que, tengo que perdonar, no puedo, claro que no puedes, por eso lo vas a practicar, para aprender a perdonar, en el nombre de Jesús, ay, me cuesta mucho trabajo, servir, claro que te cuesta, por eso lo vas a poner, en práctica, hay que practicar, nuestra fe, muchos esperan, que solamente, ay señor, dame, este, para poder hacer las cosas, no, no funciona así, como me ha tocado, personas, que le dicen a Dios, ay señor, quítame, quítame, las ganas, de tomar, quítame, los deseos, de tener relaciones, sexuales, quítame, este sentimiento, que siento hacia, oye pues, a quien le estás echando, la responsabilidad, de todo eso, a Dios, y si no se te quita, es culpa de Dios, porque yo ya le pedí, yo ya le pedí, que me quite, este vicio, yo ya le pedí, que me quite, este sentimiento, no funciona así, tú tienes, que empezar, a practicar, con la gracia, de Dios, hay una frase, que decía, no me acuerdo, lo que es sacerdote, y a mí, me llamó mucho, la atención, creo que lo canonizaron, un jesuita español, decía algo así, ay, se me fue, se me fue, como decían, ay, 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 que les estaba diciendo, se me fue bien feo, el avión, ahorita que les estaba diciendo, de, 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 como que, como pedirle, como pedirle a Dios, se me fue, esta frase, que decía, este sacerdote, muy interesante, que podría resumir, bueno, se me fue, el caso es que, nosotros, siempre estamos acostumbrados, a echarle la culpa a Dios, para que, si no se me quita esto, no va a funcionar, lo que yo he aprendido es, no, se te van a quitar, nada de eso, los que son alcohólicos, creen que, de la noche, ya, simplemente le piden a Dios, se le va a quitar el hábito, de tomar alcohol, o las ganas, de tomar alcohol, tengan, no funciona así, ya le pide a Dios, que me quiten, no, tú tienes que luchar, y tienes que evitar, las ocasiones de pecado, tú le pides a Dios, que te quite las ganas, de tomar, pero te metes a la cantina, pues oye, no funciona, yo tengo que, ejercitar, mi fe, tengo que echarle ganas, ah, si ya, ya recuerdo, decía, Dios, para que sucedan las cosas, Dios pone, casi todo, tú pones, casi nada, pero para que, lo que Dios pone, que es casi todo, funcione, tú tienes que poner, tú casi nada, porque si no pones, tú casi nada, aunque Dios ponga, casi todo, no funciona, entonces, tú tienes que poner, tú casi nada, o sea, porque realmente, lo que sucede en nosotros, es que Dios pone todo, pone la gracia, pone todo, pero tú tienes que poner tu parte, pero tú te sigues metiendo a la cantina, tú sigues estando de chismosa, te sigues metiendo en el internet, para ver pornografía, pues, no va a funcionar, y le eches la culpa, a Dios, no funciona, entonces, entonces, dice, para que los pongas en práctica, y puedas así vivir, y entrar a tomar posesión, de la tierra, que el Señor Dios, tu padre, que el Señor Dios, de tus padres, te va a dar, para que les dé la que, la tierra, pero que representa la tierra, la bendición, de Dios, para nosotros, no es una tierra, para nosotros, es la bendición, de Dios, Dios te bendice, tú tienes que tomar posesión, de esa bendición, tienes que tomar posición, de esa bendición, recuerdo de un, fraile, que nos platicaba, un familiar suyo, que cuando era niño, tendría 10, 11 años, él, no se vestía, le decía a su tío, nada más levantaba las manos, vísteme, y el tío ahí estaba, oye, de 11 años, le ponían lochones, y todo, le ponían, vísteme, así nosotros, Señor, soluciona mi problema, oye, así no funciona, como también le está, ay, es que ya le pedí a Dios, que me cure esta enfermedad, pero sigues tragando porquerías, ay, pero es que Dios, no me escucha, oye, ya estás tomando, conciencia de cuidar tu cuerpo, ya estás haciendo ejercicio, ya te estás alimentando bien, pero eso sí, es que ya, fui a una misa de sanación, con el padre Futanito, ya fui a una misa de sanación, con el padre Menganito, y ya fui, y ahí, es que Dios no me escucha, no, pues oye, no estás, poniendo en práctica, cuidar tu cuerpo, si se dan cuenta, es cuestiones, bien objetivas, y bien claras, claro, Dios puede, hacer, cosas extraordinarias, a pesar nuestra, como sanar a personas, a mí me ha tocado, y se los digo, así como un testimonio, personas que, se ora por ellos, se les imponen las manos, y no es algo que yo decido, pero el Señor lo sana, luego me da tristeza, de qué sirvió que sanaran, si vuelven a vivir, a tener los mismos patrones de conducta, no hay un cambio, por eso eso de los milagros, que sí creo, y sí me ha tocado, pero si no hay una evangelización, en la persona, van a seguir, en lo mismo, se te saca de un problema, pero sigues, repitiendo, los mismos patrones, de conducta, porque no se te ha evangelizado, porque no se te ha enseñado, como vivir, como hijo de Dios, entonces necesitamos, abrazar, abrazar, la bendición de Dios, ¿cómo voy a abrazar, la bendición de Dios? Cumpliendo su voluntad, ¿quieres que Dios te bendiga? Cumple su voluntad, y vas a ver, las maravillas, que Dios va a hacer, a través de ti, para ti, y tú vas a hacer bendición, incluso, para esos hijos, de su madre, parientes de su padre, que no quieren acercarse, a la iglesia, que por más que tú, quieres traerlos, no se dejan, ay padre, ya no quieren a la iglesia, ya ni creen en Dios, abraza tú la bendición, y vas a hacer bendición, para ellos, pero, no estás entendiendo, cómo funcionan las cosas, tú tienes que abrazar, la bendición de Dios, para que Dios pueda hacer en ti, y a través de ti, todo lo que Él quiere hacer, y la única manera, por eso dice, ahora Israel, escucha, mandatos, y preceptos, que te enseño, para que los pongas en práctica, y recibas, la bendición de Dios, yo pregunto, ¿qué creen, que hace una persona, santa? hablamos de muchos santos, hoy en la mañana, el Papa, declaró que va, a canonizar, a, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, obispo del Salvador, que murió asesinado, celebrando la Santa Misa, en el tiempo de la, de la, de la guerra, en el Salvador, en los, ochentas, setenta, no sé, ochentas, lo asesinaron, va a ser canonizado, junto con el Papa, Pablo VI, van a ser canonizados, declarados santos, ahí tenemos, a dos santos, Santa Faustina, y San Juan Pablo, acá tengo otra santa, que es Santa Teresita, del niño Jesús, yo pregunto, ¿qué creen, que es lo que los hacía, ser santos? ay, es que vivían, una vida mística, y estaban, ¿qué es lo que los hace, ser santos? porque a veces pensamos, bueno, Dios es para ellos, para nosotros, no podemos ser santos, ¿qué es la santidad? no es otra cosa, que la obediencia, a Dios, pueden ser ustedes santos, sí o no, sí, la santidad, no es más que la práctica, de la obediencia a Dios, en todo momento, por amor a Dios, y con la intención, de ganar almas, entonces, oye, yo quiero ser santo, pero no para que, me reconozcan, porque la, no es una búsqueda, de reconocimiento, ay si mira, muy santito el padrecito, muy santita la monjita, no, es para estar con Dios, y para trabajar, para ir en la salvación, de las almas, entonces, yo puedo, ok, desde esta enfermedad, o desde este dolor, o desde este problema, que ya no es una crisis, crisis, ya explicamos, porque no debe ser una crisis, y si es una crisis, bendita crisis, que te permite, darte cuenta, que estás mal, que no tienes a Dios, en tu centro, que no es Dios, lo más importante, las crisis, son como el dolor, del cuerpo, te ayuda para decir, hay algo, que está mal, en ti, pero cuando ya tienes, un problema, y no se convierte, en crisis, sino que, sabes que, tienes que pasar por ahí, no le tienes miedo, al dolor, tratas de solucionarlo, de la manera más sana, más madura, pues sigues adelante, y por eso, es tan necesario, cumplir y vivir, los mandamientos, abrazarlos, digo, abrazarlos, hacerlos, practicarlos, para abrazar, la bendición de Dios, para tenerla, tomar, posesión, de la bendición de Dios, se imaginan que hermoso, cuantos años, no hemos tomado, posesión, de lo que Dios, tiene para nosotros, porque nuestro corazón, nuestra mente, está en otro, en otra onda, con decirles, que ahorita muchos, están dormidos, no quiero decir, quiénes, pero nada más, me están diciendo, sí, sí, padre, pero bueno, yo espero, que su subconsciente, lo esté captando, entonces, fíjense, qué interesante, y apenas, voy en los primeros, versículos, qué voy a hacer, ya pasó una hora, bueno, ok, dice, entra, cumple los, ponlos en práctica, y puedas así vivir, y entrar a, a tomar posesión, de la tierra, que el Señor Dios, de tus padres, te va a dar, yo les enseño, mandatos y preceptos, como me ordena, el Señor, que les enseñas, a tus hijos, lo que Dios, te manda, pero cuando, ya trato, de agradar, a mis hijos, ya no estoy, agradando a quien, a Dios, ay, es que se van a enojar, es que no me van a hablar, es que, y esto se da mucho, con, papás, que no han entendido, la responsabilidad, que tienen, con sus hijos, su responsabilidad, es que su hijo, no se condena, o que se salve, como quieran verlo, esa es su responsabilidad, papás, no es solamente, darles de comer, no es solamente, llevarlos a la escuela, es que no se condenen, es que lleguen, a la salvación, esa es la responsabilidad, de ustedes, y la mía, es de que ustedes, no se condenen, y que me la ponen, más difícil, pero para eso, Dios me ha llamado, para abrirle los ojos, agarrarlos a cachetaz, guajoloteras, medio pataz, en el paladar, para que reaccionen, para que descubran, las maravillas, que están esperando, por ustedes, yo les enseño, los mandatos, y preceptos, como me ordena, el Señor, mi Dios, y si no te parece, mi hijo, ahí está la puerta, lárgate, porque esta casa, le pertenece a Dios, y está consagrada a Dios, y aquí se respeta, a Dios, yo tengo, un papá, que corrió a su hija, porque ella, ya no quería ir a la iglesia, y ya era una hija, joven, profesionista, le dice, hija, yo te he enseñado, la fe católica, tú quieres vivir otra fe, yo no puedo evitarlo, pero agarras tus cosas, y te vas, pero papá, aquí solamente, vivimos la fe católica, y la hija, lo pensó, se iba a ir, y dijo, no, mi papá tiene razón, y no se fue, pero si se hubiera ido, el papá dice, lo siento, primero, voy a enseñarle a mis hijos, los preceptos, y mandatos de Dios, porque Dios, me lo manda, están oyendo papás, están oyendo abuelos, y abuelas, hijos de Satanás, porque son los que más, echan a perder a los nietos, porque el papá dice, no, y la abuelita, no le hagas caso, si yo te doy, como me dañan tanto, ustedes a los nietos, cuando están en contra, de la autoridad, de los padres, no saben el daño, tan grande, que están haciendo, aparece teniente, es algo inofensivo, pero los consienten, y ese niño, no sabrá de la autoridad, porque sabe, que está la abuela alcahueta, que le consiente, le permite, y le da todo, yo sé que ustedes, no son así, estoy hablando de otras abuelas, bueno, yo les enseño, mandatos y preceptos, como me ordena, el Señor mi Dios, para que se ajusten, a ellos, en la tierra, en que van a entrar, o sea, en la bendición, que van a recibir, para poder mantener, esa bendición, tienen que estar, entendiendo, viviendo, esos preceptos, esos mandamientos, ustedes, ustedes quieren, que sus hijos, sean bendecidos, por Dios, sus nietos, pues, enseñen los preceptos, enseñen los mandamientos, para que ellos, los reciban, pero cuando, es más importante, el que mi hijo, se sienta bien, y es homosexual, pero yo lo amo así, y que él, yo quiero, que él sea feliz, pues será feliz, momentáneamente, pero su alma, se va a condenar, que es lo que queremos, dice, para que se ajusten, a ellos, en la tierra, en que van a entrar, y que van a tomar, en posesión, otra vez, tomar posesión, de la bendición, guárdenlos, guardar, aquí, y aquí, y cúmplanlos, yo soy, lo que pienso, yo soy, lo que siento, si aprendo, a guardarlos, lo que guardo aquí, es lo que yo cocino, para mi alma, por eso es tan importante, perdonar, sanar, limpiar el refrigerador, y la alacena, yo utilizo mucho, ejemplos, o situaciones, de comparación, por ejemplo, como cocinar, perdonar, es como cocinar, que significa, que para poder cocinar, tengo que tener, los ingredientes, los guardo, en el refrigerador, y en la alacena, y el primer paso, para cocinar, a ver mujeres, ¿cuál es? Primer paso, para cocinar, ya los tienes, en el refrigerador, y en la alacena, primer paso, ¿qué? O sea, ver que los ingredientes, no estén, echados a perder, si tú cocinas, con ingredientes, echados a perder, ¿qué te va a pasar? Diarrea segura, vómito, o hasta muerte, este es tu refrigerador, esta es tu alacena, lo que guardas ahí, lo que cocinas, para tu alma, y por eso, andamos mal, odios, rencores, pecado, miedos, traumas, y esto se da, porque no he cumplido, los preceptos, y mandamientos, y esto se da, porque, no he vivido, el amor, que Dios me da, y por eso, es tan, tan necesario, pero bueno, guárdenlos, y cúmplanlos, porque ellos, son su sabiduría, son su, ¿qué? O sea, la manera, la sabiduría, hay que entenderla, desde dos aspectos básicos, la sabiduría, la inteligencia, para hacer la, la voluntad de Dios, buscar, y amar, lo que Dios quiere de mí, esa es la verdadera sabiduría, no es el conocimiento humano, de las matemáticas, que si tengo un doctorado, si tengo una maestría, si soy licenciado, ingeniero, o soy una chucha coherera, en algo, eso es algo temporal, la verdadera sabiduría, es el deseo, y el hambre, de hacer lo que Dios le agrada, o sea, saber discernir, esto es de Dios, o esto no es de Dios, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, por eso, guárdenlos, y cúmplanlos, porque ellos son, su sabiduría, y su prudencia, a los ojos, de los pueblos, o sea, con esto, tú salvas, a los demás, pocas palabras, con esto, tú salvas a los demás, voy a tratar de explicarlo, a mí me gusta mucho, la comida, cuando éramos niños, a veces mi mamá, cuando teníamos dinero, nos hacía una comidita, invitábamos a los amiguitos, y yo me acuerdo que, decía, no a mí, no invites amigos, a mí hazme mi comida especial, y era, unos dos kilos de jícama, de mango, de sandía, de naranja, todo picado, así todo, con mucho limón, y atáscate Matías, que no hay todos los días, y yo lo saboreaba tanto, que luego decía, ay, oye, no me das, no, no te doy, saboreas, tanto, lo que haces, lo que vives, que otros quieren, lo que tú tienes, a esto se refiere, guárdenlos, y cúmplanlos, porque ellos son, su sabiduría, y su prudencia, a los ojos, de los pueblos, o sea, a los ojos, de otras personas, de tus hijos, de tu esposo, que no se convierte, ni en sapo, que no le cae el 20, en esa suegra, que nada más, está fregui, fregui, tú quieres que se convierta, esa es la manera, de ayudarlos, esa es la manera, de ganarlos, que se les antoje, lo que tú vives, lo que tú haces, y no porque sea, que tú lo estés hablando, sino por la paz, la alegría, el gozo, dice, cuando tengan noticia, de todos estos preceptos, se dirán, en verdad, esta gran nación, es un pueblo sabio, y prudente, en verdad, esta mujer, en verdad, este hombre, tiene algo, esa sabiduría, esa prudencia, ese amor, esa paciencia, esa alegría, porque tiene a Dios, y, enfrenta los problemas, desde una realidad, diferente, a lo que normalmente, yo enfrento, y es cuando, los demás, quieren conocer a Dios, porque, ¿cuál otra nación, hay tan grande, que tenga dioses, tan cercanos, como lo está nuestro Dios? que otra persona, tiene, lo que esta persona, tiene, que tiene tan cerca a Dios, esa es la mejor manera, de evangelizar, y de ganar, las almas, ¿sí? ¿cuál es la gran nación, cuyos mandatos, y preceptos, sean tan justos, como esta ley, que ahora les doy? ¿sí? Pero, ten cuidado, y atiende bien, no vayas, a olvidarte, de estos hechos, que tus ojos, han visto, ni dejes que se aparte, de tu corazón, en todos los días, de tu vida, aquí es donde dice, el Señor, es tu responsabilidad, no es de nadie más, tú eres responsable, dice, ten cuidado, no vayas, a olvidarte, no vayas a qué, y qué es lo primero, que hacemos, tenemos una, memoria selectiva, me acuerdo, de lo malo, pero no de lo bueno, me acuerdo más, de lo que me hizo, Zutano, Mengano, y Perengano, que lo que Dios, ha hecho por mí, ¿por qué? Porque no le doy importancia, a lo que Dios, ha hecho por mí, pero que tal, la importancia, que le doy, a lo que mi marido, a lo que la monja, a lo que el padrecito, a lo que mi compañero, de trabajo, me hizo, me dijo, me quitó, me traicionó, y le damos, tanto poder, que lo traigo todo el día, y hasta, luego tienes un derrame de bilis, porque nada más, y me dijo, y me hizo, y me abandonó, y esto, y lo otro, es tu responsabilidad, no olvidarte, de lo que Dios, ha hecho por ti, y la única manera, es estarlo, meditando, todos los días, cuánto amor, tiene Dios por mí, que envió a su hijo, único, para que yo, no me pierda, sino que, me salve, Juan 3, 16, tanto amó Dios, al mundo, que envió a su hijo, para que todo el que crea, en él, no se pierda, sino que tenga vida, eterna, imagínate, que te pudieras recordar, y hacer tú, y eso todos los días, pero dice el Señor, ten cuidado, y atiende bien, no vayas a olvidarte, de estos hechos, que tus ojos han visto, la Santa Misa, la Eucaristía, si pudiéramos entender, y vivir, lo que es la Eucaristía, al salir de aquí, ahora, seríamos, imparables, porque hemos vivido, el mismo sacrificio, de Jesús, por mí, el mismo amor, por mí, y entonces, al salir de aquí, ahora sí, venga, yo puedo, porque tengo, esta memoria, salvífica, de todo lo que Dios, ha hecho por mí, entonces, ya no necesito más, no dejes que se aparte, de tu corazón, de tu voluntad, cuando se habla de corazón, no se refiere al sentimiento, se refiere, tu voluntad, no dejes que se aparte, tu voluntad de aquí, en todos los días, de tu vida, ¿en cuál es? ay, 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 miren, si entienden esto, esa cara de huarache aplastado, que traen, se les va a quitar, esa tristeza, tal vez los problemas, no, pero no es lo mismo, enfrentar los problemas, desde esta visión, que enfrentarlos, como lo estamos enfrentando, y empezamos a sentir, lástima de nosotros, empezamos a renegar, de todo, empezamos a culpar, para todo mundo, oye, eres católico, apostólico y romano, tienes todo, pero ten cuidado, y atiende bien, no vayas a olvidarte, de estos hechos, que tus ojos han visto, ni dejes que se aparte, de tu corazón, en todos los días, de tu vida, al contrario, transmíteselos, a tus hijos, y a los hijos, de tus hijos, o sea, tus nietos, por eso, mi señor, ya termino, porque yo me emocioné, y ya, dice, en el evangelio, no crean que he venido a abolirla, leí los profetas, no he venido a abolirlo, sino a darles, plenitud, a darles que, esto que yo les he compartido, es lo que vino a hacer Jesús, a darnos plenitud, esto precisamente, este pequeño, pequeño, reflexión, es lo que viene a ser Jesús, en nosotros, darnos, plenitud, llenura, no de cosas, no de personas, no de sentimientos, sino del amor, y el poder de Dios, yo les aseguro, antes se acabarán, el cielo y la tierra, que deje de cumplirse, hasta la más pequeña letra, o coma de la ley, pues, pidámosle a Dios, que esto, sea un hecho, a partir de ahora, para cada uno de nosotros, yo sé que muchos, vienen por problemas de salud, vamos a pedirle al Señor, si es su voluntad, que hoy mismo lo sane, pero, yo voy a pedir, para que, esta situación, de problema de salud, no sea una crisis, en ustedes, y si es una crisis, recuerda, si estoy en crisis, es porque no estoy viviendo, los preceptos, y mandamientos, no estoy teniendo a Dios, en primer lugar, por eso, pierdo la dirección, por eso, caigo en depresión, por eso, cuestiono, y por eso, no tengo la fuerza, para seguir adelante, a pesar de todo, lo que estoy viviendo, pónganse de pie. Vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego, yo te entrego, todo lo que yo he permitido, todo lo que yo he permitido, que tome tu lugar, que tome tu lugar, en mi mente, en mi mente, en mi corazón, en mi corazón, en mi alma, en mi alma, y en mi cuerpo, y en mi cuerpo, yo lo he permitido, yo lo he permitido, no he luchado, no he luchado, por guardar tus preceptos, por guardar tus preceptos, tus mandamientos al contrario los he ignorado me he limitado a conocerlos y a veces hasta los he olvidado hoy Señor quiero empezar nuevamente con toda humildad a reconstruir mi relación contigo mi relación conmigo mismo mi relación con los demás pero antes tengo que sanar tengo que liberar lo que he guardado durante tantos años y no me ha permitido recordar las maravillas que tú has hecho por mí desde darme la vida y tantas bendiciones a lo largo de mi vida y sobre todo la salvación de mi alma que tú me ofreces en cada misa ese sacrificio de amor que tú hiciste por mí y que no soy capaz de recordar porque le he dado más fuerza porque le he dado más fuerza porque le he dado más fuerza a mis miedos a mis miedos a mis odios a mis traumas a mis traumas y a mis necesidades y a mis necesidades Señor Jesús Señor Jesús en tu nombre en tu nombre con el poder de tu sangre preciosa con el poder de tu sangre preciosa yo perdono yo perdono a todas las personas a todas las personas que me han dañado que me han lastimado que me han lastimado que no han sabido vivir que no han sabido vivir en los preceptos y mandamientos en los preceptos y mandamientos que tú nos das que tú nos das y esto los ha llevado a traicionarme a traicionarme a dañarme a dañarme en mi mente en mi mente en mi alma en mi alma en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón y en mi corazón y reconozco y reconozco que no estaba preparado que no estaba preparado porque caí en crisis porque caí en crisis y he dudado de ti y he dudado de ti he renegado he renegado he buscado soluciones he buscado soluciones al margen de ti Por eso, Señor, yo les perdono a mis padres, a mis hermanos, abuelos, tíos y primos, y demás familiares, por todo el daño, por todo el sufrimiento que me han hecho pasar. También a mis amigos, y a mis enemigos, esas parejas sentimentales, en el noviazgo, y en el matrimonio, yo les perdono, porque no supieron vivir, en los mandamientos y preceptos, y no estaban preparados, para amarme, y para guiarme a Dios. Y para guiarme a Dios, perdono a los sacerdotes, a las religiosas, y a todos los laicos, que me han dañado, que me han lastimado. Y yo pido perdón, y yo pido perdón, y me perdono, por todo el daño, que yo hice, en el corazón de los demás. Con mis palabras, con mis acciones, con mis omisiones, les pido perdón, porque no supe ser, ese testigo, del amor de Dios. Y justifique mis actitudes, las justifique en mi dolor, en mi tristeza, en mis miedos, para agredirlos, para lastimarlos, para ofenderlos. Pido perdón, y me perdono, y me perdono, sáname Señor, de todo recuerdo, que ha tomado posesión, de mi memoria, y no me permite recordar, y hacer mía, las bendiciones, que Dios tiene para mí. Que Dios tiene para mí, te entrego Señor, cada célula, cada tejido, cada órgano, o aparato o sistema, que haya sido dañado, a nivel molecular, a nivel bioquímico, a nivel genético, a nivel fisiológico. Yo sano, en tu nombre, este cuerpo enfermo, este cuerpo cansado, dañado, por los méritos, de tu encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos. Yo le ordeno, yo le ordeno, yo le ordeno, a este cuerpo, a este cuerpo, que sea sanado, que sea sanado, para poderle dar gloria a Dios, para poder darle gloria a Dios. Y también reprendo, y también reprendo, y también reprendo, a todo y amordazo, a todo y amordazo, toda trampa de Satanás, toda mentira, toda mentira, toda mentira, todo daño, todo daño, opresión, obsesión, obsesión, perturbación, infestación, 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 infest Y a todas las personas que trabajan para Él de manera consciente o inconsciente, yo estoy sano, yo estoy liberado para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar a vivir para abrazar y posesionarnos de las bendiciones de Dios. Vamos a presentar, continuar con nuestra misa, nuestra ofrenda, pongan sus manitas. Señor derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, pasen a hacer su ofrenda.